Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, el fallecimiento de María Teresa Adona, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien se encontraba realizando su servicio social en una comunidad del municipio de Romita, se trató de un suicidio. El Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, confirmó que María Teresa se estranguló sin intervención de terceras personas en un árbol de la comunidad La Providencia, en León. Asimismo, se indicó que la doctora dejó una serie de cartas póstumas. Por otro lado, se aseguró que su familia ya está enterada de este dictamen y que no presentaría inconformidades ante las autoridades. Previamente, la Procuraduría emitió un comunicado en el que se señaló la mecánica del fallecimiento, muerte por asfixia mecánica por ahorcamiento, siendo localizada suspendida con un lazo de plástico en un árbol de la comunidad ya mencionada. En el mismo informe realizado el pasado lunes, se prefirió no emitir ningún informe oficial, ya que realizarían primero diferentes pruebas en los laboratorios forenses para posteriormente asegurar las causas del deceso. Cabe señalar que colegas de la víctima explicaron previamente las deplorables condiciones en las que laboran los médicos que realizan su servicio, siendo trasladados en ocasiones a zonas donde no hay ni teléfono ni señal, además de que solamente existe un doctor por unidad y en ocasiones una enfermera quien lo asista a cargo de la salud de una comunidad completa. Asimismo, se señaló que quienes laboran en las unidades médicas, como en las que trabajaba la hoyo oxiza, se recibe un salario aproximado de 550 pesos quincenales y son obligados a vivir en un centro de salud apartado del pueblo, el cual en ocasiones no cuenta con alumbrado público en las inmediaciones, volviendo tales sitios lugares inseguros. Además, por cada 15 días de trabajo se les da solamente un fin de semana para descansar. Es por esto que la comunidad médica habría manifestado que, independientemente de que se resolviera como un suicidio o un homicidio el fallecimiento de la estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estos realizarían manifestaciones, ya que nadie ve por el bien psicológico de los doctores y pasantes. Daniel Renteria Martel